Necesito que te ocupes de algo ¿Qué? Oye, no intentes distraerme ¿Qué tal te mueves en el agua? ¿Te refieres a que si puedo nadar? Sí, ¿sabes nadar bien? No, no puedo ¡Mierda! ¡Maldita sea, viejo! ¿Cómo lo haces? ¿Me estás diciendo que no puedes nadar? En serio, el agua profunda me aterroriza Y además, le tengo miedo a las anguilas, los calamares, las algas Escucha, ahora sí sé que estás poniendo excusas Escucha CJ, necesito a alguien fuera de la triada en quien pueda confiar A ver, veamos si lo entiendo bien ¿Quieres que nade en las sucias aguas del puerto Esquivando caca en forma de pepitas y pandilleros vietnamitas Para poner un micrófono en un barco? No seas tan negativo Escucha Cuando yo era un niño y nadaba en Santa María Una vez se me pegó un condón en la cara Un trauma así te marca de por vida Te lo juro Tengo que confesarte algo Yo... Soy ciego No te puedo creer Así es Y aunque he entrenado mis otros sentidos hasta el punto en que ya no se note mi discapacidad En el agua no sirvo para nada Está bien, Guzzi, tranquilo No te atormentes por ello Mira, yo lo haré Ah, por cierto Si sabes que yo soy un negro, ¿verdad? Y no un chino Soy ciego, Carl, no estúpido No te atormentes por ello No te atormentes por siempre Luxio Tengo con este Subtitulado Mónica Subtitulado ¡Gracias!